Música Bueno perritos el problema que tenía esta moto es que prácticamente las carburadas no estoy seguro si bien de las FI pero las carburadas tienen el problema de lo siguiente la cadenilla se empieza a extensionar y gracias a ese problema empieza a joder las válvulas y todo lo que conlleva ahí para abajo ¿Qué pasa? Yo ya tenía original, tenía la cadenilla original de la X-Pulse 200 tanto la cadenilla como el tensor el tensor de cadenilla también es lo original y las guías originales, los deslizadores de cadenilla originales ¿Qué pasa? Esos deslizadores son muy malos, mire son demasiado delgaditos los plásticos y este deslizador está nuevo, tiene 2000 kilómetros de este arreglo que le había arreglado esta moto y mire otra vez cambiándole cadenilla, tensor y los deslizadores ¿Qué hicimos? Le compramos cadenilla de la Pulsar NS200 le compramos los deslizadores originales, esos si no los cambiamos y el tensor de cadenilla de la CB190 de Honda por mejor calidad, porque le casan de igual manera, ¿de dónde saqué esto? hay un grupo que se llama Buffalo Scouts Colombia que tienen un formato bastante grande en PDF de partes que homologó giro de otras motos para esta moto de mejor calidad ¿Qué pensamos? Que de pronto es mala calidad de los elementos que trae la moto por lo tanto entonces decimos comprarle estos que se supone que son de mejor calidad vamos a ver con el tiempo, ¿qué pasa con la moto? si es de verdad la solución definitiva para el problema de estas motos y ya queda documentado para cualquier persona que necesite de igual manera yo les dejo el PDF de donde encontré todos los repuestos que le sirven a esta moto y ahí les puede ayudar mucho mire, ahí no sé si se aprecia uy, no enfoca bien y desgaste de los eslabones bueno, no enfoca bien pero tiene desgaste ahí sí, desgaste de eslabones prematuramente la moto igualmente tiene 20.000 kilómetros para eso es prematuro para un desgaste de una cadenilla entonces perritos, ahí les dejamos este arreglo de igual manera mantenimiento general ahí de cadenita también le hicimos unos arreglos a las roscas y acá la dirección porque todas las cuatro estaban estaban esto, rodadas entonces se sucede muy bien y ¿dónde hicimos esto? aquí, en el mejor taller de Bogotá ¡Gracias! 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 Bueno, parceritos, acá les comento también pues obviamente toca hacer calibración de válvulas puesto que la de admisión está muy dura y la de escape está muy suelta ¿qué toca? la holgura de las válvulas la de admisión tiene que ser 0.07 milímetros y la de escape, donde sale el escape es de 0.09 milímetros entonces para tener en cuenta eso porque también la mala calibración de las válvulas puede afectar mucho ese rendimiento de la moto a esta moto yo la vez pasada supuestamente, digo supuestamente porque me tallé ¿dónde fue? al parecer como que me cambiaron los repuestos que eran yo le puse, le cambié válvulas le cambié señores de válvulas cociné válvulas cadenilla los deslizadores de la cadenilla y empaques y pues con lo que estamos viendo está los empaques tostados la cadenilla antigua se supone que estaba nueva y a 2.000 kilómetros estaba toda cartonida las válvulas están sueltas entonces esperemos que como mínimo las válvulas sí se las hayan cambiado y estén bien el cilindro supuestamente al pistón lo hayan anillado y se lo hayan medio rectificado entonces esperemos que eso sí esté bien y lo otro haya sido lo único que o que no le pusieron o que se dan de pronto por el tensor que el tensor si no se le cambió y cuando se las vean estos arreglos es bueno cambiar tanto la cadenilla como el tensor entonces aquí vamos a comentar el arreglo y espero que sea la solución definitiva para que estas motos dejen de molestar ¡Suscríbete! 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 Bueno mis brothers, ya acabamos el mantenimiento, bueno, más bien la reparación que les mostré ya en el video, este fue el mago y el otro mago está detrás, ya se los presento, entonces presenten el parceiro. Parceritos, mi nombre es Damián y acá en el taller son abrazos. Si les gustó el trabajo, lo que se les hizo a la moto en especial, les recuerdo, cambio de cadenilla, tenisos, revisión de corona, calibración de válvulas, el mantenimiento a las áreas. Si les interesó el trabajo, recuerden que nos pueden contactar vía WhatsApp a los números 319-614-4856 o si no, los pueden encontrar acá frente a la estación de La Marte sobre la Caracas, esto es Avenida Caracas, número 4976. Entonces aquí les vemos Sonada, eso es taller, ahí está el número de Damián y también las redes, para que lo sigan. Y bueno perritos, muchas gracias por haber visto el video, vamos a ver si es la solución definitiva o no, esto es una prueba más que todo, entonces el parceiro también tenga, este fue el mago también, pero los dos hicieron todo el trabajo, son unos capos, entonces Dios, ¿no? No amigos, pues bienvenidos al taller, esperándonos siempre, solucionando para que lo inquieto que ustedes tengan. Bueno, y listo parceiros, entonces lo estamos viendo en otra y ¿qué? Y les estaré comentando cómo va siguiendo la moto de aquí en adelante, cuántos kilómetros lleva, pues reparada, porque ya habíamos visto que la reparación anterior duró solo 2.000 kilómetros, 2.400 por ahí, entonces vamos a ver si con esto es la solución de verdad definitiva o qué hacemos. Listo parceiros, entonces me cuidan y yo los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.